¡Nuevo hablamos! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué látex! Látex tradicional de primera de Monopol 100% acrílico Látex tradicional de primera de Monopol Colores puros Látex tradicional de primera de Monopol Rinde por dos Látex tradicional de primera de Monopol A prueba de todo Látex tradicional de primera de Monopol Que siempre te da una mano y no solo de pintura